Oh It's your boy, man, we back from another video, man Estamos para atrás con otro video, yo te lo sabe, no te lo voy a decir, man A ver si, like, comment, subscribe, like, comment y comparte, yo te lo sabe, wey Black y Drippy Broke Ops Yo, ahora que llegué Por eso te lo estoy diciendo, si ustedes saben algo que yo no sé Si yo estoy diciendo algo malo Si estoy diciendo algo que Que no, tú sabes, déjame saber los comentarios Déjame saber los comentarios, eso es uno y dos Me dijeron que Black and Drippy Está beefing con Clemente Con Clemente, con el Kennedy Clemente Y eso mismo, Kennedy Clemente Que lo que, que lo que es con la historia de él Que lo que es con la historia Déjame saber, déjame saber todo eso Ustedes saben, eh Yeah, let me know all the, let me know all the info About why they beefing, déjame saber porque Ellos están beefing, porque ellos tienen problemas, todas esas cosas Déjame saber en los comentarios Pero yo no tengo que decir nada, make sure you like, comment, subscribe, like, comment Comparte, y gracias por todo el apoyo Gracias por todo Y los juegos de basketball van a comenzar a salir hoy y mañana Y ustedes saben, make sure you tune in to that But any further ado, share, like, comment, subscribe And let me just half shake to the video Yo, 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 yo hay tajta, ahit el ta xan Con una agencia de música, con quien, la, el ta con una agencia de música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás más? ¿Quién tú crees que es mejor? ¿Este o Papi Black? ¿Quién tú crees que es mejor? Oh no, 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 no. Forget that first question of you. Oh no, I didn't expect that. I did not expect that. When he does that shit, who is he throwing down? Who is he shooting, nigga? When he shoots, when he shoots... When he shoots that? Who is he talking about? Who is he talking about? Let me know. Let me know. Let me know that way. Tough, 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 tough. Them shits right here, tough. This shit is tough. I'll fuck with those. I don't know. I don't know. I don't know. They'll show me like a little snippet of the next song of them. That's what he has to do. To make the fanatic happy happy. You know what? You didn't know. I don't have to say anything. But yo... Si no pasas el de 600, vamos a pasar el de 700 Yo ustedes saben, no tengo algo de decir, maná Make sure you like, comment, subscribe, like, comente y comparte Y yo, los juegos de basketball van a venir y ustedes saben Si ustedes quieren un equipo que llegue Déjenme saber en los comentarios, que va llegando de una vez Oye, yo ustedes saben, make sure you like, comment, subscribe, like, comente y comparte Y yo ustedes hablamos ahorita, man Peace Contrabegadento